buenos días buenas tardes buenas noches le habla el chef corley desde su casa desde palma de mallorca transmitiendo en directo el primer vídeo del año 2021 vale tenemos aquí los ingredientes que voy a utilizar hoy para nuestros pimientos rellenos ok espero que les guste compartan vamos a empezar este año con unos pimientos rellenos vamos a hacer también una rifa de pequeños detalles Priscila Carranza apunte la señora Priscila Carranza sí apúntela apúntela la señora Priscila Carranza que está ahí la primerita que estuvo conectada que se ve aquí en mi pantalla vamos a hacer una pequeña rifa igualmente como siempre el detallito no es gran cosa no se piensen que es un ferrari es una casa no es un detallito que me sale a mí de entregarle el corazón vale indíquenme dónde son porque no sé los detalles se entregan en tarifa hola cuñada hola cuñada vale vamos a hacer pimientos rellenos no te olvides no sabes no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube buscame como cruber ceballos denis castro de donde eres denis castro igual te vamos a apuntar dime dónde eres de dianis 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 es mujer dianis castro de tarifa dice muy bien ya está apuntada entonces dianis castro para una tiene que estar hasta el final dianis castro vale yo doy los nombres comparte comparte el vídeo para que más gente vea aquí están los ingredientes que vamos a utilizar hoy para nuestro le doy gracias a la gente que comparte mis vídeos que está pendiente de mí de mi receta de mis locuras que hago compartan mis vídeos hola te habla el chef corley de su casa de palma mallorca hoy te traigo una receta nueva la nueva del 2021 espero que les guste compartan mi receta y me sigan en mi canal de youtube en mi fanpage como chef corley y en youtube como cruber ceballos vale en el facebook instagram también estoy como corley secha me puedes seguir te lo agradezco apóyame ya sabes 100% tarifeño esperemos que este año 2021 sea de dicha y felicidad para todos les deseo de todo corazón todos mis seguidores familiares amigos conocidos para todo el mundo especial vale y hoy te traigo unos pimientos rellenos que te voy a hacer al estilo del chef corley unos pimientos rellenos vamos a rellenar un pimiento con carne un pimiento con pollo y un pimiento con huevo ok vamos a ver ahora vamos a escribir personas vale para la rifita que hago como les digo no es gran cosa es un pequeño detalle es un pequeño detalle que les doy que me hace darle vale no es porque hay personas que cuando le van a dar el detalle ponen una cara como que si esto vale gracias a las personas que me están apoyando gracias a la señora victoria franco mallito que me está apoyando desde el principio me ha apoyado me sigue apoyando ella gracias a la prima también que ahora me está apoyando a repartir porque mallito está colapsada gracias a todos por apoyarme lo que me están apoyando como le digo en especial a mallito que me apoya con todos recogiendo los detalles todos intentando repartir lo que pueda gracias a ella mi prima margo que también está repartiendo ahora los detallitos en tarifa aquí en mayor que hay que repartir tenemos que repartir tenemos dos que tenemos que repartir vale eduardo franco franquiparra saludito para franquiparra eduardo franco navia torres navia torres corlichan 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 navia torres jerry gómez vargas solo para pelado jerry vale comparte comparte jennifer figueroa hola hola señora jennifer figueroa ya saben vamos a regalar otra vez unos detallitos de ches corlich vamos a rifar unos pequeños detallitos tarifa tarifa la lusana recinto buquecaña perdona la pista san borondón los recintos aledaños para todo un detallito que se le llegue a ganar vale pide mosca vamos a empezar para allá o apuntamos unos cuantos primero vamos prendiendo nuestro chiringo vale cuida para que vaya ya en ambiente la situación y vamos a apuntar unos cuantos yo les voy indicando saludos para la familia de paguay que siempre está pendiente y la familia paguay juricama paguay apunte a fran parra apunte fran parra eduardo franco hola saludo desde guayaquil bendiciones junto a su familia gracias señora blanca lozano saludo también para usted toda su familia cuñado pero me dará gana de ver si guarda un poquito mañana le llevo medio primito milena geraldine paredes garcía hola cómo está apúntela a milena paredes ponga milena paredes saludo para mi panita sergio alias vertino hernández también apúntenme eduardo franco eduardo franco y el otro vertino hernández vertino hernández hola señora blanca otra vez está por aquí majo romero hola de michelo hola hola compadre belen chiriguaya apúntenme la señora belen chiriguaya saludo para la gente naranjito de parte de franklin parra navia torres apúntenme la señora navia torres chan pongale pelado jerry pelado jerry ganó la semana pasada hace como siete días y no estaba conectado a pelado jerry un saludo para la hija de navia torres para mi hija bandreo para julieta y aitana fieles seguidores del canal de youtube el ches corley darwin exon miranda mora saludito señora jennifer saludito un saludo para el pelado ronny jimmy gómez apúntame el bombón de tarifa ronny bombón pone también apúntenme a la señora jennifer figuero que está ahí bombón hola señora belen antonio guerra apúntenme antonio guerra a david paguay maria fernanda aurea m franco aurea punga m franco aurea púntese anna maria anna maria vamos a ver si estudia anna maria anna maria punga anna maria figueroa pungale compartan compartan mi video alexandro gómez se es matato apúntenme a alexandro gómez ahí también a ver si tiene suerte alexandro gómez tiene que estar al final alexandro gómez un saludo compadre francisco león varga sí hola maria ojalá que esta tenga suerte vamos a ver porque jennifer te gana todo ana esta franquimparra francisco león varga apúntenmelo francisco león varga también ana quintero saludito a la señora ana quintero wellington vargas también apúntenme a wellington varga jimmy solís también apúntenme a jimmy solís david paguay apuntó no si wellington varga ya está belen chileguay ya está saluditos maria fernanda ahora ya está landis gómez esta es la noche de landis gómez venga landis gómez apúntenme a landis gómez pedro zavala apúntenme a pedro zavala garcía ya está apuntada noemí jiménez saludito para noemí jiménez claudia gómez saludito claudia gómez claudia gómez sí y noemí jiménez claudia gómez y noemí jiménez claudia gómez apúntenle a noemí jiménez también apúntenla saludo para diana garcía luz paguay hola luz paguay apúntenme a luz paguay también ahí es fiel seguidor al canal saluditos los mejores legumbres ya saben comercial mariluz ¿cómo es mariluz? luz maría me pongo hasta nervioso en luz maría comercial luz maría ya saben que estamos en directo vale un saludo para todos vamos a empezar vale vamos a empezar luego seguimos inscribiendo fernando martínez pongo el último fernando martínez púntenmelo fernando sí ya está apuntada landy gómez fernando martínez paguay lorena león también ponga ahí que participe lorena león vamos a ver ahí están como ven están apuntando esa es la última que apuntamos vamos a empezar luego seguimos apuntando unos cuantos más para ver que caen dejo lorena león aquí afuera aquí ya hay colores vale lorena león es la última que apuntamos vale a ver venga vamos a empezar vamos a decir los ingredientes como estamos ahora vale aquí tenemos orégano aceite de oliva pimienta colorante mostaza los dos huevos queso este es un pechuga de pollo que le he cocinado vale con un poquito de apio sal un chorrito de aceite un trocito de cebolla le he puesto para cocinar este es el tocino que se llama bacon vale está picadito la cebolla la carne picada la zanahoria puré de ajo pasta de ajo el cilantro la galleta la panadura de galletas el vino sal y los pimientos vale tres pimientos vale son los ingredientes que vamos a usar para rellenar nuestros pimientos vamos aquí a poner Landy Gómez cuál es la receta de hoy hoy vamos a hacer pimientos relleno vamos a hacer tres clases de pimientos relleno un pimiento de carne picada un pimiento de de pechuga de pollo y el otro pimiento lo vamos a rellenar con huevo vale huevo queso bacon y un tururú ya saben no te olvides suscríbete a mi canal de youtube buscame como Cruz de Ceballos mi fanpage como el Chess Corley dale like comparte apoya el Chess Corley no te olvides de apoyar estamos calentando ay ya me quedo un chorrito de aceite de oliva ahí que está al tope aquí están nuestros pimientos vale ya vamos a ponerlos aquí nuestros pimientos ahí perfecto vale ahí tenemos nuestros pimientos vamos a darle vuelta y vuelta vamos a hacer una un pequeño como que vamos a asarlo vale esto sería bueno asarlo en un en un fogón con con carboncito aquí tenemos otro wok cuidado ya está calentito para hacer nuestro relleno vale le voy a darlo vuelta a vuelta así como ve así como ve ya lo que viene está lavadito ya está un poco de por dentro lo he abierto un chorrito de aceite acá para nuestro primer relleno vamos a hacer el de carne picada vale vamos a usar un poco de cebolla 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 zanahoria y un poquito de ajo perfecto un poquito de ajo zanahoria le voy a darlo vuelta a nuestro cimiento así lo van queriendo de maravilla un poco de aquí poco a poco lo vamos asando lo hago así para no hacer los huevos directos vale así que más lento así vamos a hacer el relleno de la carne picada para de molidas y tal saluditos para toda la gente que está conectando comparte comparte hoy vamos a hacer el arrecito también ya saben el detallito más me siento que te va a mandar un helicóptero el agua de corazón así como dice también los detallitos que di en navidad no me guste y la verdad a muchos niños unos cuantos niños también les regalé juguete no los quise hacer públicos porque no vale hay gente que le pide por favor que me mande una fotito y no me la mandaron gracias igualmente por nos mandar la fotito ya sabes a quien le caiga el guante lo hice de corazón lo hice nada más es un pequeño detalle a unos cuantos niños les regalé exactamente a 12 niños con un chorrito blanco vale gracias por no mandar la foto no pasa nada entonces no lo quise hacer público por lo mismo eso queda en mi que yo hice el detallito lo hice de corazón vale tenemos nuestras zanahorias cebollas vale vamos a echarle un toquecito de pimienta un toquecito de sal está aquí en la sal vamos a ponerlo desde la tarde aquí está ¿cómo está? ¿vale? ¿sobra? logramos que tú sí sí, sí todo si sobra lo guardamos no pasa nada tenemos ya para otra comidita en casa ¿con qué se acompañan los pimientos? ¿con qué? podemos acompañar con una ensalada hay que estar una ensalada ¿sabes? una ensaladita te puedes acompañar un arroz blanco lo coge lo que tú quieras con unas patatas fritas unas patatas hervidas para todo ¿vale? así está nuestro relleno va a ser un relleno tururú así están nuestros pimientos como están viendo este es el estilo de cebollas hay mucha gente que hace lo hace a su manera yo lo hago a la mía ¿vale? tenemos otro chorrito de vino ahí ¿vale? una piquita de mostaza mostaza ¿vale? un pelín de pimentón con colorante con colorante un toque de orégano ahí está no tiene que salirte esto caldoso ¿vale? solo el juguito que bote la carne lo pimiento lo pimiento ya es con lo que ponen el vino un poco colorante allí ya tiene su sal su vino y esto está mostruoso ahí lo puede acompañar con un arroz blanco que va bien también ¿vale? como van los pimientos como van los pimientos como ven ahí están los pimientos ya saben sobre todo para para misma de cargo que está conectado mi primo de orden lo estoy viendo ahí la batalla ya saben aquí estamos grabando grabamos en mi casa de mi cocina en el palco de Mallorca me grabo aquí producciones de estela somos nuevos en este sistema somos nuevos en este mundo del internet gracias a Dios tenemos acogida la gente nos está apoyando poco a poco poco a poco se llega ¿vale? como les digo gracias a todos yo hago de corazón todo lo que hago lo hago de corazón los detallitos me sale de mí ¿vale? a mí nadie me los da nadie nos pide ni nada son las bendiciones que me da mi diosito les esfuerzo en mi trabajo no estoy trabajando porque está todo cerrado aquí pero ahí me la rebusco vendiendo comida los domingos vendo comida aquí en Mallorca vendemos comida típica de Ecuador de donde sea el chef coli se la saca con cualquier comida ¿vale? ya voy a mandar de todo la receta que tenemos para vender ¿vale? ya sabe que los gollos corbichas ya que son 24-7 como le dicen eso lo vendemos 24-7 ¿vale? no te olvides apoyo el chef coli esta gente que la apoya ¿vale? no te olvides que el relleno no tiene que ser aguaciento no tiene que ser caldoso así jugosito más solo con el juguito de la cebolla el juguito de la carne el subino un chorrito de aceite no se le pone nada más a esto le vamos a colocar una cucharadita de panadura así ¿vale? esto también puede rellenar berenjena puede rellenar calabacín a chochas también te puede rellenar ¿no? a chochas a chochas es uno que una que se ponga mucho en el Ecuador ¿vale? vamos a quitar nuestra carne molida como ves picada como quiera vamos a ponerlo aquí un plato vamos a reservarlo un saludo para Victoria Franco nos está viendo nos está compartiendo Fabio mi hermano ¿no me das? ¡Juñese! un saludo para mi hermano que está ahí activado construcción de ceballos construcción de ceballos un dinero que está ahí de moda ahí vamos que la misma baila ¿vale? no le echo nada vamos a seguir con el pimiento así tienen que quedar los pimientos como lo está viendo monstruoso ahí está está detapado el pimiento ya se detapó el pimiento Claudio Ceballos un saludo para Danielito por su cumpleaños ya sabe estamos de fiesta hoy día la familia se dio para el regalito de fiesta con el cumpleaños de tu hijo gracias por el concho está de cumpleaños cinco años cumple mi hijo gracias a toda esa gente que le ha mandado felicitaciones aún esperamos un regalito pero bueno no pasa nada ¡Vaya! ahí está el bravo vale aquí está vamos a echar otra vez aceite aceite abundante rico este es el de gollo el mejor aceite de gollo en húmeda ya está conectado ya está conectado con esta gollo vale vamos a empezar aquí tenemos la cebolla miedre conectada muy bien miedre muy bien parece que iba a haber nuevos ganadores aquí estamos vean ganahoria le damos para el siguiente relleno David Álvarez hola saludito saludito vecino el vecino está conectado el papá del niño famoso el papá ese David Álvarez el papá del famoso niño bailarín Hugo vos lo quieren en Sudamérica bailarín Hugo vale un poquito de ajo igualmente el mismo que estoy viendo orégano vamos a darle un chorrito de vino también gracias happy birthday se ríe Fran que le manda happy birthday vale gracias y David se ríe vamos a darle otro viniento que está empamado vale dijo tu hijo mamadito ahí está tiene pimiento ahí está el segundo no lo ve ya están abiertos ya se desapó no pasa nada ahí están nuestros vinilio listo no vamos a esperar agregamos nueve más esto lo vamos a quitar apagamos el fuego estamos con nuestro relleno ahora vamos a hacer el relleno David te pregunta hoy que toca cenar hoy que toca cenar hoy que toca cenar unos pimientos relleno de carne picada otro de pollo y otro de queso con huevo y bacon huevo y bacon hasta la boca vale vamos a echar colorante mitra pregunta ¿cómo está el santo? el cumpleaños yo creo que ya está dormido ya ya se acaba la madre bailando mostaza mostaza hoy la malicada y ya había mosquera dice feliz año y feliz cumpleaños para sus niños gracias muchas gracias ¿cuál es? gracias señora Elvia ya sabes que el relleno aún tiene que darte caldoso lo vuelvo a repetir dice David guau otra receta que me apunto para hacer luego le vamos a rellenar los pimientos le pegamos un poquito de queso va a quedar mostroso va a quedar mostroso ya sabes listazo rápido vale mandas la foto David claro mandé la foto vale y tenemos aquí como ves aquí tenemos el pollo cocinado el pollo ya la pechuga de pollo cocinada la pechuga de pollo cocinada vale tenemos los pechuguitos de pollo cocinado como estás viendo vale le vamos a echar a ese pollito más todo el chiburú otro chiburú de canegán canegán canegánito vale sal de lejamos solo le ponte sale un toque de más rallado vale aceite de oliva marisol esteban saludito para el señor marisol esteban y el seguidor del canal de youtube de usted por de todas sus páginas saludito esto ya tiene su cebolla pimienta hola jani vale gracias igualmente vale como ves esto ya está listo vale vamos a reservarlo por acá otro platito ahí vale ahora lo echamos aquí encima yo no lo quiero cocinar porque está congelado el cilantro vale voy a poner un poco ahí vale aprovechamos voy a poner un poco ahora un poco seguimos poniendo lo mismo vale ahora va el relleno de los huevos vale con el bacon pili mojo a esa gente ese es el último que nos queda sal vale echamos un poco esa media que nos queda poquito poquito cebollita poquito el aceite ahí perfecto ahí lo dejamos un toque de ajo ya sabes si no tiene ajo o pasta le pueden picar sus dos cepitas de ajo cada pimientito o una cepita el gusto le gusta el ajo o te gusta el ajo ya depende de eso de ti vamos a ver para nadinar vale eso depende de cada quien si seguimos así con nuestro tru brú vale voy a poner un trapito ya sabes suscribirte al canal de Chef Corley voy a Chef Corley buscarlo en YouTube como Chef Corley como Crue el Ceballo buscálo en YouTube sale en su fanpage en su blog personal Chef Corley a ver las recetas todo alguna pregunta consulta va a gustar vale aquí echamos nuestro orégano ahí esto que dice pimienta como todo un toque de mostaza le da un toque la mostaza la mostaza el vino le da un toque el chino que le mandas un saludo y saludos al cumpleañero ¿cuál es el chino? el hijo de Mildred ay yo sé que era el chino un saludo para mi primito el chino allá en la parroquia Tarifa el chino y mi primo gigante y gracias por el saludo al cumpleañero de hoy también está en el cumpleaños ya se le está acabando ya ya está terminando su cumpleaños ya estaba durmiendo hasta ahora como ves aquí tenemos orégano cebolla y cebolla vale un toque de aceite sal y pimienta mostaza y la mostaza la sal va aquí no me olvido vale ahora le vamos a colocar don bacon vale este es don bacon Jorge Franco Sánchez está viendo saludito para mi manita Jorge Franco y repitiendo lo repitiendo mucho mi manita Jorge Franco por la pérdida de tu madrecita ahí está Goyo Goyo ya ven camino esa vaina un poco tarde tarde pero hay camino Goyo no hay camino vale aquí estamos sacando ahí está aquí está aquí está para el tercer pimiento vamos a estar viendo aquí ya tiene todos los huecitos tiene pimienta sal orégano entonces le echamos colorante su vino vale que llega tarde gel no que llega tarde ah no también ya no no que digo yo que llego tarde a la vale el bacon no lo tortes mucho no lo tienes mucho para que esté jugoso por dentro ahí está vale este es el tercer plato el tercer relleno vale vamos a pagar ¿hiba huevo? ya tranquila pregunto ¿comeriste huevo? si perfecto ahí está el tercer relleno como lo estás viendo el de pollo el de carne picada y el de huevo con bacon aquí están los huevos ahora le hacemos a la jugada vale quitemos el queso damos un minuto vamos a educar un ese va a ser el toque final Francisco el olio el logio rubio branc saludo para don rubio que lo está viendo saludo ah no es del chino así es el rubio ah don rubio vale bueno vamos a empezar a rellenar con el primero que quisimos fue la carne picada vamos el carne picada vamos a hacer el pimiento verde vale por ser grandullón quitamos los palitos con cuidado vamos a colocar otro platito limpio para prepararlo de ahí lo pasamos por acá aquí está ponemos la brochurita vamos a mezclar los cilantro aquí picadito así está vale la táctica es a ver perdona que te lleve un palito aquí lo rellenamos con carne picada así como está bien enfóquelo por dentro va relleno carne picada vamos a echar un toquecito de queso Erika dice este quiero yo vale le seguimos echando carne picada taquearlo bien para que esté monstruoso vale así un toquecito más de queso más carne picada ahí todos los jugos se revientan adentro y eso quedó pero y se pega y se pega así para el queso claro es que no se de cocina aquí vas a prender ahí estamos como ves terminamos con un poquito de queso así hay que ser un poquito delicado después por volverlo oregado le quitamos esto de aquí oregado vale la cara que te pone Erika Carles lo que te derrite pobre Aruna cogemos lo tapáis y lo tapamos vale vamos a poner un segurito por allí esto si quieres si no no pasa nada si ya lo vamos a poner acá ahora tenemos no hace falta tener horno ni nada vale si tienes horno fenomenal hálase un poquito para allá déjenme acerder aquí tenemos como ves tenemos una olla vamos a poner a calentar que esté bien monstruosa seguimos corriendo para acá vamos a poner un platito el rojo de bacon ahí va el primer pimiento relleno ahora vamos con el de pollo vale con el de pollo sabe que el pollo es bien dulce el amarillo es más dulce que el el pimiento amarillo es más dulce que el rojo claro ah no lo sabía viste mucho amarillo más dulce que el rojo y más caro el caro el amarillo si a ver vamos a rellenarlo con el pollo vale como ves así mismo en mi un procedimiento pechujita de pollo Marisol este va dice que quiere el de pollo el de pollo pollo estamos toqueando el verde ya ni el amarillo un quesito como ves un toque de queso allí y te estoy envasada también dice Marisol este va Marisol este va tenemos que llevarle un detalle si ya no le llevamos a ese no le pones queso como ves si ves que queda con duño puedes hacer dos pimientos siquiera hasta tres pimientos te salen con la receta que te he dado solo que yo esto de aquí lo guardo y aquí de mañana me hago un arrocito ya mezclo todo luego un tururú porque menos cantidad sale bastante feíto sale menos cantidad muy flojito si mejor es que te sobre un poquito de relleno aunque te falte ahí está tu quesito orégano y tapa y tapa allí le ponemos un poquito un palito por allí Jorge Franco dice amarillo barcelona si si verdad campeón eh verdad Jorge verdad Jorge campeón felicidades tú sabes que un emelecito pero yo no estoy amargada ya no pierde y ahora vamos con el rojo ese es el mío espera que la tapa se la da vale miramos si tiene algún palillo no tiene nada esto lo reservamos por acá y ahora vamos con el del huevo vale el del huevo vale mismo ahí y con el fuego se hace el huevo claro pues relájate relájate lo llenamos vale queso amarillo como el sol el mejor quien dice eso la Yanny como el sol el mejor todos son mejores salta el salete vamos a ver ahí está nuestro pimiento rojo relleno con huevo y bacon ya sabes si te gusta la receta compártela dale like esto lo vamos a dejar por aquí aquí ya tienen los palillos vamos a aprovecharlos vamos a buscarle el emboque dijo un poco vamos a coger un poco además esto ahora saldrá el queso para arriba y clop clop vale aquí tenemos el siguiente vale aquí como ves tenemos una una olla si si estoy aprendiendo me gustó el rojo a ver como sale cuando lo pruebe te digo un chorrito de aceite vale y vamos a ponerlos allí esto es si no tienes horno vale si tu tienes horno lo metes al horno yo pienso para gente minutos 20 minutos a 180 grados más o menos y eso está listo este derrita el queso está cocinado todo y el pimiento se lo pone así y el pimiento ya está cocinado y además lo he sellado es que la pailita está que quema vale y ahora lo tapa ahora lo saco si no lo tapas lo tapo si lo tapo a fuego lento y listo lo damos al fuego vamos a limpiar un poco Liz Lindao te dice bendición ¿quién? Liz Lindao y Gabriel Martillo hola a todos feliz año nuevo gracias igualmente para Gabriel Martillo estamos limpiendo un poquito nomás vale cuidado te quema cuidado te quema no la tapa no quema bueno estamos para seguir anotando vale vamos a anotar déjame secar la mano que me estoy mojado hombre a ver mi rehabilitación te quedaste por Lorena Leon ahí está nuestro cimiento como lo ve está fuego lento controla ahí unos 10-15 minutos vamos para abajo una vez saludito Maximiliano Gómez Marisol Esteban saludito Eric Yulán apúnteme Eric Yulán está en tarifa Eric Yulán apúntelo saludito el vecino Elvia Mosquera saludito mi señora bendiciones Mildred Necaro saludito prima bendiciones David Álvarez saludito vecino Luis Siavichay apúnteme a Luis Siavichay Franco Luis Siavichay Luis Siavichay Irene Rivas Irene Rivas saludito Irene Rivas saludito apúnteme Neyla Joana Cabrera Neyla Neyla Joana Cabrera hermano Claudio saludos Concepción Cabrera saludos Victoria Franco que está ahí pendiente de mis vídeos apoyándome desde el principio Victoria Franco para el pelado cocolón allá en Nueva York gollo apúnteme la señora Fabiana Poveda de Díaz siempre sale Fabiana Poveda de Díaz nunca contesta Fabiana Poveda de Díaz Vale Vamos a ver más Mildred del Caro apúnteme Mildred del Caro tiene que participe Riz Pluga saludito Maximiliano Come saludito otra vez por aquí Josue Pacheco Josue Pacheco saludito Marisol hola primo Corlin mandame un saludo al cumpleaños aparte del chino chino Leonela García saludito para Leonela García por eso ya está hola Leonela García de Tarifa apúnteme a Leonela García también también Tarifa saludos para Goyo mi panita Goyo allá en Úbeda por Jaén por allá donde está la matita de la aceituna la matita del aceite el mejor aceite del mundo ese Goyo pero usted si está si está nevando ya hay nieve pero el Goyo es puro nieve saludito para Alexandra Fariño también saludito Francisco Logio Rubio saludito Don Rubio Azucena Chiriguaya saludito señora Azucena en San Borondón Erika Valladolid mi vecina Yesenia López ahí está producción Luis Antonio Prado Moreira saludito para Coco Juliana Zavala apúnteme Juliana Zavala Gómez está en tarifa Belén un feliz cumpleaños para su gracias mi señora Belén Chiriguaya gracias como ve a ver ahí está si ve como está quedando el queso ya va hola 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 prima saludos Villanueva saludos a la primita a la primita José Luis Ávila apúnteme a José Luis Ávila apúnteme 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 Reina Roja mi vecina de por acá atrás Maizola Esteban gracias Johnny Erika Villanueva Liz Lindao apúnteme a Liz Lindao bendiciones Reina Zavala también apúnteme señora Reina Zavala de Milano Italia Milano Italia bambino dice para toda la gente en Italia en Milano en Genova estás con nieve Yoko apunto a Reina Zavala no apunte a Reina Zavala comparte 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 para Gabriel Martillo allá en Genova saludos para mi pana Segurola a toda su familia feliz año gracias igualmente Yoko Feliz Garriaga saludito Jessica López Goyo señora Fabia Pobeda Flavita Pobeda Blanca Luzano se ve rico espero que gane un rosca de reyes la rosca de reyes la perdí el año pasado mi mujer la perdí si ven como va estar quedando ya si ven que el caso ya se va derritiendo allí vale vale Gennifer Figueroa Jackson Pacheco saludos para Jackson Pacheco ya sabe los mejores chuzos en la parroquia Tarifa Unai sigue comiendo Unai sigue comiendo Unai sigue comiendo qué miedo acá tenés el mío el niño Unai hola buenas noches Yoko en la Campo Verde saludos Marisol Esteban yo soy Pacheco bendiciones Caterine Jiménez saludito Caterine Jiménez bendición Unai sigue comiendo Sebastián Erazo Tapia estás viendo saludito para Sebastián Heraso Tapia saludos para toda esa gente que me está viendo que compartan mis videos bendiciones para toda esa gente gracias por apoyarme siguen apoyando a Che Corley 100% Tarifeño hoy estamos de cumpleaños a los 5 años de mi hijo Corley Daniel Seoyo Valladolid 5 años hoy sacamos para que saque las rifas del niño si está despierto está despierto tu hijo tu hermano ese doctor acaba de dormir ese cumpleaños se le acabó los 5 años ya va para el 6 saludito para Francia Margarita García León saludito ya saben no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube estamos suscribiendo la gente ya estamos suscribiendo toda esa gente está conectada está suscrita para la rifa aquí en Mallorca no ves no ves están sudando tienen que sudar ellos así se ponen más granditas también pimienta claro por el corazón de melón ahí está como ves si huele huele ¿sí? como va hirviendo el aceite ahí están mis pimientos de leche lo que corre lo he hecho en una ollita así porque hay gente que tampoco puede el horno lo tiene roto ya improvisa ¿vale? yo no me metí en el horno por lo mismo vale ahí estamos todos estamos saluditos saluditos para Cintia Martínez saluditos Cintia Martínez Francisca Margarita saluditos Manuel Changra Soto saludos para mi panita Manuel Machala allá en Inca en Inca de Mallorca Carlos Triviño saluditos para el señor Carlos Triviño no te olvides saluditos cumpleaños señor Jorge Franco Jorge Franco Sánchez saluditos a toda esa gente del mercado a mi familia Coyoloco al Negro Minda al Luigi a la familia Paguay a toda esa gente en el mercado saluditos saluditos de parte del jefe del mercado de limpieza y seguridad Jorge Franco Sánchez un saludo para mi compadre Francisco León Vargas también que está ahí pendiente ya está apuntado Manuel Chancra Soto hola mi panita desde el Perú desde el Callao más todavía dice ahí está mi pimiento como lo ve ajo vale ahí está quieres ver cómo está el míralo 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 el tapado para que lo veas ¿me veas? vale ahí está vamos a ver el de bacon el de bacon ahí está el de bacon ya está clop clop vale vamos a taparlo dejamos cinco minutitos y lo sacaremos vale y lo emplatamos va a ser un emplatado sencillo además con nuestros pimientos y listo vamos a hacer la rifa Marisol conoce a Manuel Marisol conoce a Manuel claro hola mano a los años a los años Manuel Mañuco eres el gran Mañuco un panita de Perú peruano lo Mañuco Erika Guzmán saludito ahí está Mañuco y le Mañuco saludito para todos tengan el teléfono allá no estamos apuntando más un platito vale la cena del personal del sushi club así está ese Mañuco la cena del personal del sushi club ah es amigo del sushi club claro es amigo mío es el repartidor del sushi club aquí en el Puerto Pí en el por el sellá son Fernanda Pacheco te sabe saludito para señora Fernanda Pacheco López conocida la poderosa Yadira saluditos amigos saluditos para la poderosa ahí en Cantón San Borondón Yadira la poderosa vale vamos a ver vamos a sacar los pimientos vamos a emplatarlo un emplastado sencillo demás porque se son pimientos relleno dice López que conocida que si lo puedes inscribir algo si como que la incluyas en la rifa quien dice López conocida la poderosa apunteme la señora Yadira López la poderosa en el Cantón San Borondón Marisol Esteban Mañuco te saluda Marisol Esteban Mañuco desde el año pasado hace 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 vale tengame allí ya está apuntada la poderosa vale vamos a hacer un emplastado rápido fácil sencillo vale ahí está nuestro pimientos ya lo vamos a apagar la larga si la larga la larga está cortada tienes que cortarla Katerine Jiménez dice yo si la apuntas a Katerine Katerine Jiménez si ahora lo vemos ahora lo vemos Mónica Garzón hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas noches buenas tardes de su casa de la palabra de Mallorca vale ha ido más ponemos los pimentitos allí vamos a hacer lo siguiente ahí está Mónica Garzón pregunta que hay hoy de menú ahí está pimiento relleno señora Mónica Garzón vale está listo eso vamos a sacarlo vamos a emplatar ¿con qué la sacas conmigo? esa es la pregunta del millón ¿con qué la sacamos? vamos a ver con esta no podemos con esta pero vos ni te menos no te preocupes ya tengo callos yo yo estoy en la rifa no sé ni quién de dónde es Josuac Pacheco yo sé que el Pacheco es en tarifa con los payasos la hermana Josuac Pacheco puede ser hasta un hijo de ellos no sé soy ya no no si ve como el de huevo ahí enfócale como queda el de huevo si ve así queda el de huevito queda monstruoso ya voy cariño ahí tenemos los pimientos está vale improvisado con un poquito de lechuga ya se ve quitamos otros palillos y vamos para nuestra mesa vale ahí está vamos a la mesita me voy a quitar el gorro porque no entra el gorro vamos aquí están como ves el plato de hoy pimiento relleno al estilo del chescorli he improvisado el emplatado como saben hoy es el día de mi cumpleaños de mi hijo le he hecho una pequeña reunión con sus primitos y dos amiguitos como no puede haber gente en casa los niñitos lo trajimos y le hacemos unos pastelitos unas tortitas de tarifas apúnteme yoshock pacheco soy hijo de jackson pacheco apúnteme yoshock pacheco un saludo para que jiménez hija de merci herrera mi hermano mi eterna amiga que jiménez dice que mande hijo no mi hijo aún estamos aquí en directo hijo mío vas a hacer el sorteo si ahora usted saca los papelitos caterina jiménez apúnteme que dice caterina jiménez que dice que es de tarifa también hoy no se ha conectado nadie del recinto boca de caña ni de la pista ah no si la señora poveda creo que es por ahí día de poveda aquí están mis pimientos no sé si si es la poveda vale como lo ven que vive el cumpleaños ya cumpleaños miren 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 el relleno ahí están mis pimientos vale eso está cachetón de maravilla apúnteme Ana Gamboa también apúnteme el último saludito María María Mariela Reyes saludo ahí está vale nuestros platos de pimientos relleno hay tres clases de relleno ahora vamos por el de pollo miren cómo está el de pollo vale ahí nos quedamos todavía un palillo antes de comer ahora mismo ya salió por aquí estoy para allá vale están relleno mi hijo cómo se hace y aquí está el del huevito vea está mamma mia mamma mia vale vamos a hacer la rifa bueno no le doli vale a ver aquí tenemos a mi hijo Hansel salió la cámara Hansel hola vale le va a sacar los papelitos Hanselito ya saben pili y mosca esa gente pili y mosca los detallitos son pequeños detalles no pienso que le voy a dar un avión en viaje a Miami no hago un detallito que doy vale aquí está mi hijo a ver denme el primer eliminado vamos a dar tres detalles vale vamos a hacer platito de comida para allá aquí está el primer eliminado de la noche vale el primer eliminado también está Fernando Pacheco Fernanda Pacheco Leonela García eliminada ya sabe eliminada saque otro hijo hay gente de aquí de Mallorca hay gente de Tarifa San Borotón y su recinto vale el segundo eliminado Mildre Lecaro eliminada subele un poquito de volumen yo no escucho no tú me vas a ver y yo cómo me voy a escuchar yo está muy atrasado a ver hijo saque el otro ganador este es el ganador del primer detalle mueva 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 no mire nada usted saque doma este es el primer ganador del primer detalle ya vamos a ver si está Belé Chiriguaya Belén Chiriguaya hoy que vamos a cenar dice la señora Laura Chumilla aquí ya estamos ya pimiento relleno un pimiento verde relleno con carne picada con queso mozzarella un pimiento amarillo con pollo y una de huevo con bacon Belén Chiriguaya aquí está Belén Chiriguaya Belén Chiriguaya aquí usted ha sido ganadora de un detalle del chef Corly vale tiene que decirme donde vive dirección teléfono o si quiere acercarse en la parroquia Tarifa si pasa por allí pasa recogiendo el detalle me escribe por interno Corly yo quiero un viaje para donde usted para que me prepare un dulce muy bien la poderosa ahí va le tenemos la ganadora que es la señora Belén Chiriguaya ya está la señora Belén Chiriguaya primo ¿por qué me sacó eliminado? ¿por qué la sacaste eliminada? esa es la prima vale va el segundo detalle saque muévalo muévalo primero muévalo muévalo ahí saque mi hijo soy de San Borondón vale tiene que dar dirección señora Belén para que hacerle llegar su detallito o si no cuando pase por Tarifa pasa por la parroquia Tarifa puede pasar si usted desea la primera eliminada el segundo detalle es Luis Ceabichay eliminado señores saque otro mi hijo a ver saca el andel ahí va mi otro hijo mayor a sacar otro papelito que zapato más guapo a ver el segundo eliminado déjelo aquí pero un momento Antonio Antonio Guerrero guerra guerrera eliminado espera un momento hay que mover porque hay que mover que se muevan los dientes aquí el ganado lo saca a ver ahí va Ancelito saca otro papelito ese es el ganador ese es el ganador ese es el ganador de un detalle el Che Corley Lorena León Lorena León a la una mi cumpleañero ya está dormido el cumpleañero agotado no escucho en la una tu mamá Lorena León a las dos hola Lorena León a las tres Lorena León ahí está Lorena León ya está Lorena León hola Lorena León la señora Lorena León acaba de ganar un detallito el Che Corley si usted quiere señora Lorena León cuestionese que usted de tarifa puede pasar por la casa de la señora Lila Chávez preguntar por Mildred y Mildred le hará el detalle vale perfecto me entendió vaya por donde Mildred le hará el detalle Lorena León gracias muy bien gracias comparta los videos comparta comparta un saludo para la señora Lucia Aguilera que nos está viendo venga vamos al último detalle que se nos pone candente los pimientos a ver saque el primer eliminado el último detalle esperemos que sea aquí en Mallorca aquí está la primera eliminada María Ana María Figueroa saliste Ana María pero eliminada lo siento habla mamue a ver saque otro papel otro eliminado un papel un papel saque un papelito está el plato de hoy ese es el eliminado de hoy vamos a ver cuál es el otro eliminado Claudia Gómez eliminada Claudia Gómez eliminada ahora vamos a sacar el ganador ya tenemos dos ganadoras Belén Chiriguaya que es el cantón de San Borondón Lorena León que es de Tarifa ya saben si pueden pasar por Tarifa en el parque de la parroquia de Tarifa Andrés puede acercarse o dame la dirección y yo lo más rápido posible daremos llegar su pequeñito detallito de Chef Corley gracias por compartir mis videos y apoyar de Chef Corley aquí está el plato de hoy mi cimiento relleno vamos a sacarle una tapita mire ese delicio huele que alimento ese como los tigres lo tengo aquí cerquita vale ya vamos a hacer el último el último el último lo va a sacar Lander va a sacar el último papelito ganador ahí sin ver meta la mano hijo y saque un ganador de la suerte a un ganador dímelo aquí tenemos LANDIS Gómez LANDIS Gómez a la una vamos a ver pues si LANDIS Gómez sale como 10 veces y no sale LANDIS Gómez LANDIS Gómez a las dos LANDIS Gómez LANDIS Gómez está por ahí LANDIS Gómez a las tres está LANDIS Gómez cuando sale LANDIS Gómez pierde después me dice que estaba no sé que no sé cuánto LANDIS Gómez ¿ya salió? vale LANDIS Gómez acaba de perder ¿vale? lo siento ahora vamos otro papel saque otro papel denle usted cualquiera saque Hansen moviéndola moviéndola está ahora LANDIS pone yo lo siento LANDIS Gómez ya estamos sacando otro papel no es mi culpa no he esperado he esperado LANDIS Gómez aquí estoy aquí estoy dice LANDIS Gómez alexandro Gómez alexandro Gómez a la una Tairi dice LANDIS hasta la llamaron hasta la llamaron a LANDIS ya contestó tarde LANDIS alexander Gómez ¿quién es LANDIS? a las dos es hermana de de sujei te estoy esperando igual que esperé a LANDIS Gómez LANDIS Gómez ya fue tarde alexander Gómez a las tres Alessandro Alessandro Gómez creo que es el hijo del insecto a las tres ya no está Alessandro Gómez no yo tengo prima tengo cinco pantallas en la cocina que estamos por todos LANDIS ya salió tarde LANDIS siempre sale tarde se conecta se va y la llamaron rapidito y se ponía tarde también perdió Alessandro Gómez vamos a ver el último el último que esté que esté sácalo LANDIS yo le digo hasta el final del vídeo un ratito entonces son 30 minutos Caterina Jiménez hola aquí vamos a ver si sale 296 no sé la lotería de mañana vamos a ver si está María Navia Torre Chan Navia Torre Chan a la una eso es aquí en Mallorca Navia Torre Chan a las dos aquí 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 está Navia Torre Chan acaba de ganarse un detalle el Chex Corley ya sabe se puede acercar a mi domicilio situado en Vendinac vale vamos a ver otro detalle ojalá que salga alguien de tarifa para que tenga un detalle de tarifa Navia Torre se lleva la otra ganadora saco otro número de tu hijo vamos a hacer el último detalle ahora la prima Licek Italia vamos ahí está eliminado Eric Yulan eliminado saque otro más ¿sabes que saca otro tico más? no es que porque hay tres ganadores en tarifa tarifa en Ecuador me lo he dicho San Borondón tarifa en ganadora otro eliminado ahí está Joshua Pacheco eliminado ahora saqueme el ganador hijo ojalá que sea Ecuador si sale aquí hacemos otro más ahí está hágale sáquale ahí está la receta de hoy pimiento relleno está riquísimo está de muerte ahí está el ganador ¿quién es el ganador? Kira tengo el ganador Priscila Carranza esto si es Ecuador Priscila Carranza Priscila Carranza a la una yo doy tres números corazón tres números de espera y si no sale no es mi culpa Priscila Carranza a las dos tengo tres teléfonos viendo que digan yo no salió no salió Priscila Carranza a las tres está Priscila Carranza está Priscila Carranza aquí alguien aquí está Priscila Carranza dice salió Priscila Carranza antes que digan no la tercera ganó la Priscila Carranza ya sabe Priscila Carranza si usted desea pasese por la esquina del parque Tarifa en la esquina del parque Tarifa usted se pasa y la señora Mildred Lecaro le da su pequeño detalle no se olviden de la foto por favor la foto la señora Belén Chiriguaya Lorena León y Priscila Carranza que son de Ecuador han sido ganadoras y Navia Torre Chang aquí Mallorca aquí están las ganadoras los de Ecuador pueden acercarse o me dan la dirección y le haremos lo antes más posible unos dos meses la llegada a su detalle vale espero que les haya gustado el video de mi comida de hoy como ven aquí están mis pimientos relleno se los vuelvo a enseñar aquí están como lo ven vale tres clases de relleno están espectacularmente buenos aquí está Priscila si ya salió Priscila Carranza la ganadora ya saben Priscila Carranza ya respondió ya ganó Priscila Carranza la perroca tarifa aquí está miren mis pimientos relleno este es el de pollito este es el de huevo con bacon vale si ven la grasita del bacon ahí está monstruosa y este es el más grande de carne molida picada bueno gracias a todos por ver el video vamos a ver un saludo Francisco dice para mi eliminarme me saca para que vea compadre no salió una eliminación vamos a despedir el video coger el platito a ver déganse para allá dijo que voy a despedir el programa vale vale como ves aquí está mis mis pimientos vale espero que te haya gustado el video de hoy mis pimientos rellenos de la estrella de Chescorle no te olvides suscríbete a mi canal de YouTube búscame como Kruger Ceballo en mi fanpage como Chescorle en Instagram como Kruger Cecha y en el Facebook como Kruger Cecha apoyo a Chescorle dándole un like compartiendo los videos de Chescorle para que hacer más recetas y así intentar hacer pequeños juegos detalles para la gente del Ecuador aquí en Mallorca donde vivo vale gracias a todos los que me apoyan y gracias a los que me apoyan con la comida que vendo los domingos aquí ese es mi trabajo que tengo ahora vendiendo comida a domicilio porque todo está cerrado con la pandemia gracias cuídense bendiciones que Dios me lo bendiga y feliz cumpleaños a mi hijo y el día de reyes feliz día de reyes feliz día de reyes para todos vale esperemos que el rey le haya traído aunque sea alaba a su casa vale bendiciones los quiero a todos chao bye 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 y